Mi mano abierta descubre el sufrimiento Descubre el sufrimiento Detenerla entre mis brazos apenas si la consigo Soy como los mares Yo soy como los mares Que cuando se enfurece, ay, 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 no siente, ay, ay, no entiende Sin nada de que me pare Mala suerte en la vida Haber tropezado contigo Con el actito que yo vivía Me va a morir Me va a morir Debajo de mi tordo Se me apagaíto el candí Se me apagaíto el candí Es la penita mía Que yo no puedo salir Que yo no puedo salir Lágrima de tus ojos Nace del sentimiento De a mí me duele el alma Porque no tengo tu cuerpo Lágrima de tus ojos Nace del sentimiento De a mí me duele el alma Porque no tengo tu cuerpo Que yo no puedo salir Porque no tengo tu, no puedo salir Y no tengo tu cuerpo Lo tengo que vivir El Muñoz Yo no puedo salir Una noche iba borracho Caminito de mi casa Y me encontré con un anciano Y me reí de sus ganas Me contestó llorando Te ríe de mí, de dicha, de resuma en tu alma Porque Dios está en el cielo Si como estoy llorando Si llorara mañana Lágrima de tu sol Nace del sentimiento Si a mí me duele el alma Porque no tengo tu cuerpo Lágrima de tu sol Nace del sentimiento Si a mí me llora el alma Porque no tengo tu cuerpo Lágrima de tu sol Nace del sentimiento Si a mí me duele el alma Porque no tengo tu cuerpo Lágrima de tu sol Aleluya